Este es el ascenso, pero lo mas severo es la cajida y el ascenso es chevere, estoy emocionada, vamos a ver, voy a evitar mucho ¡Rico! 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 ¡Del puta! ¡Rico! 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 ¡M작itude! ¡Genial! ¡Ah! ¡Que putado! ¡Ay! ¡Esto es�ó unico! Para esto es que uno vive todos los días ¿Por qué no se me soltaron y abren los brazos? ¡Ah, ya! ¡Suscríbete al canal!